Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho aprecio y respeto la presencia del licenciado David Colmenares, auditor superior de la federación, la presencia de los auditores especiales, la presencia del maestro Ricardo Palma, titular de la web, y también saludamos y le damos la bienvenida a todos los invitados especiales. En primer lugar, agradezco a mis compañeros diputados y diputadas de Morena, integrantes de esta comisión, por la oportunidad de expresar el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario en la instalación de esta comisión. A nombre de Morena, felicitamos al nuevo presidente de esta comisión, diputado Javier Herrera Burunda, así como a todas y todos los legisladores que integran esta comisión. En esta comisión, que es clave para la rendición de cuentas, reiteramos nuestro compromiso de colaborar de manera respetuosa, responsable, con altura de miras y con una actitud proactiva para construir acuerdos en la pluralidad para el combate a la corrupción por el bien de nuestro país. Queremos dejar claro que los diputados de Morena estamos a favor de una comunicación fluida con la auditoría superior de la federación para que siga desarrollando sus tareas con neutralidad política y atienda el reto de evaluar objetivamente los resultados de la acción gubernamental, así como la vigilancia estricta del buen uso de los recursos federales, tanto los que ejerce directamente la federación, como los que se transfieren a las 32 entidades federativas, los municipios y alcaldías. Los legisladores, debemos asumir el compromiso de respetar y fortalecer la autonomía técnica y de gestión de la auditoría superior, porque es fundamental que siga realizando una fiscalización objetiva, imparcial y transparente a los poderes públicos por igual y sin considerar ninguna diferenciación partidaria, porque cada peso de los recursos públicos le pertenece a nuestro pueblo. En Morena, y más aún, porque tenemos la responsabilidad del gobierno, somos los primeros en exigir una fiscalización profesional y con criterios absolutamente a la arena política, estamos convencidos de que todas las autoridades que ejercen recursos públicos, independientemente de su origen, deben rendir cuentas y si alguna le falla a la gente, se le debe sancionar de manera ejemplar. Con esa finalidad, respaldamos la labor del auditor superior y de los auditores especiales, a quienes les reconocemos su profesionalismo. La Comisión de Vigilancia debe distinguirse en esta legislatura por abrir espacio al debate técnico en los temas centrales de las finanzas públicos, porque a todos nos interesa mejorar la recaudación y ejecución de los recursos que no son nuestros, sino de los ciudadanos. La gente demanda que no haya tregua en el combate a la corrupción y todos debemos asimilar que cuando se generen observaciones, lo que corresponde no es el litigio mediático ni el agravio político, sino procesar las responsabilidades de cada caso y sea quien sea. Si hubo anomalías, se fiquen responsabilidades, además de tomar las medidas correctivas necesarias para que éstas no se repitan. La acción preventiva y la punitiva no son excluyentes, ambas deben converger para lograr un mejor ejercicio público. Las decisiones de esta comisión deben privilegiar lo colectivo. Este no es el espacio para decisiones unilaterales, sino para construir acuerdos en la pluralidad. Debemos actuar siempre con pulcritud y conforme a la normatividad. Este es el compromiso de Morena. Por eso hacemos votos, para que en cada diputada y diputado de esta comisión no veamos únicamente colores partidistas, sino que vemos en primer lugar a compañeros de tareas en común. Esta comisión tiene retos inmediatos y cruciales. El primero es que a finales de este mes recibiremos la segunda entrega de informes individuales de la cuenta pública 2023. El segundo es que debemos coadyuvar con la comisión de presupuesto en la dictaminación de la cuenta pública 2022. Y el tercero es que a partir de que el Ejecutivo Federal turde a esta Cámara de Diputados el Paquete Económico 2025, será nuestra responsabilidad analizar el presupuesto de la auditoría como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Por todo lo anterior, Morena trabajará en esta comisión para que el pueblo sepa que junto con la Auditoría Superior estaremos atentos para que el dinero se use bien, se cumplan los objetivos de los programas y que nunca más regresen los tiempos de la corrupción y el desperdicio de los recursos públicos. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, agradezco la intervención de todos los grupos.